Bienvenidos a un nuevo video de Next Wave y hoy tenemos algo muy emocionante para contarles. Como vieron, estamos teniendo una nueva etapa, un nuevo momento, un nuevo tiempo para el canal de Next Wave y, o bueno, para la banda de Next Wave y ahora queremos que ustedes puedan conocer a los nuevos miembros de la banda. Sabemos que muchas son caras nuevas que no las han conocido y les tengo el privilegio de presentarles a el primo más chévere del mundo después de Joshua, ¿no mentiras? No mentiras, les presento a mi primo de Stevie, mi favorito. El favorito, obviamente. Obviamente, ¿Joshua? ¿Tú? Nadie, nadie. ¿Tú quién eres, Stevie? Yo soy Stevie Sánchez, soy primo de Christy, el primo favorito de Christy. ¿Qué señor? Toco la guitarra, soy el director musical, hago los arreglos de las canciones de Christy, le arreglo todas las... No, mentiras. ¿Te arreglo la voz? No, sí, no, la voz no. ¿Está casado? Estoy casado hace cinco años, felizmente casado. Te amo, mi amor. Tiene un perro horrible. Tengo un perro hermoso, se llama Chokis, es un yorki. Es un yorki, le gusta morder a todo el mundo, especialmente a Víctor. Especialmente a Víctor, sí, señor. Te amamos, Víctor. Entonces, este es Stevie, el siguiente, que presenta al que tú quieras. Ah, bueno, el siguiente es un baterista espectacular, un modelo, le decimos Mr. Colombia con ustedes, Santiago González. Mr. Colombia. González, ¿qué te decimos Mr. Colombia? ¿Qué pasa, Gonzú? ¿Cómo estás? ¿Me siento acá? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué te decimos Mr. Colombia? Bueno, me dicen así porque una vez el pastor. Una vez el pastor. Una vez el pastor, honestamente, me sentí muy halagado. Me dijo que tenía unos músculos. ¡Piter músculo! Enfrente de toda la gente. ¿Qué pasó? Que Goncito, mi papá estaba hablando como de la gente, yo no sé qué, bienvenidos al staff, tal. No, bienvenimos a Gonzo, es el novio de Majo. Qué bendición tenerlo. Y él tiene muy buenos músculos, él tiene unos brazos increíbles. Como intentando decir algo lindo y pues... Sí, yo, muchas gracias, pastor. Gracias. No, fue un momento, un momento inolvidable. No, no, me lo dijo el pastor, entonces me sentí halagado. Claro que sí. No, pues nada, no, soy Santiago, me dicen Gonzo, soy el baterista, hago también los arreglos. Mira, obedezco aquí. Obedezco, obedezco. Obedezco. No mentiras, no, no sé si eres. Se intenta, se intenta. Obedezco, pero en este momento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No mentiras, ¿a quién quieres presentar tú, Goncito? Yo quiero presentar al meme de la banda. Quiero presentar al inigualable. El único, Larry, Samuel López. Larry Samuel López. Grande, Larry. El payaso. Ah, no, el guasón. El riff. Acá, acá, acá. El bromas, el bromas. El bromas, el bromas. Preséntese, Samuel, mucho gusto. Buenos días, ano, noche. Tarde, tardes. Mi nombre es Samuel López, tengo... Tengo un triste trabajo para usted. Sí, Dios mío. No, pues soy Samuel López, tengo 22, tengo que decirlo. Sí, claro. Lo que quieras. Tengo 23 años. Sí, tengo 23 años. Andy, ¿qué mire? Allá. 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 ¿El tipo de sangre? Soy el cantante. Me gusta cantar. Me gusta cantar. Me gusta bailar. Y bailo cuando pueda. Ya, presente usted a otra persona. No, la volumen. No, 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 ya. No, 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 ya. Bueno, yo voy a presentar a... a nuestro Rigoberto Urán con ustedes, Juan Dabas. ¡Bravo, Juan Dabas! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan Dabas! ¡Bravo! Se parece más a Carmelo. ¿Qué pasa, mi JV? Gracias, gracias, gracias por este momento tan especial. Papi, pero en este momento no es tu momento. Ya pasó. ¡Quítate tú! Bienvenido, Juan. No, gracias por estar, por tenerme aquí. Es un privilegio. Yo soy Juan David. Tengo 20 años. Soy el bajista. Tengo el placer de... Nadie lo escucha. De complacer... ¿De qué? Nadie lo escucha. Tengo el placer de estar aquí con estas personas que me enseñan mucho. Soy el menor de la banda, pero... Pero el más anciano de alma porque me incomoda. No, y en serio es un privilegio. Me siento muy privilegiado de aprender de cada uno de ellos. Son un ejemplo para mí. Y ya, espero poder ser lo mejor para ustedes. Excelente. No, qué ternura. Lloré. No, me dieron ganas de llorar, pero ahora quiero hacerle bullying. No, no, no. Juan Dita presenta al siguiente. Bueno, yo les presento a un pianista inigualable que tiene la mejor actitud de la iglesia, seguramente. Literal. Santi. Sigue. Qué privilegio. Bueno, hola a todos. Yo soy Santiago García. Soy el pianista, como Juan le estaba diciendo. Tengo 25 años. Y ya también muy feliz de estar acá. La verdad, me encanta. He aprendido mucho de todos y ha sido muy chévere trabajar en esto juntos. Ellos no son tan tímidos en la vida real, chicos. Así es. No les crean. Ellos están nervios ahorita, pero antes de un segundo están diciendo que serían. Las cámaras son tímidos. Sí, un poquito. No, mentiras. Pero no, ya estamos más acoplados. Estamos empezando a entrar en confianza. Conso está juicioso porque está la novia. Sí. Ahí está Majo. Hola, Majo. Ah, sí, todos tienen novia, excepto Juan. No, menos yo. Está soltera. Pero no está buscando novia. Sí, está disponible. Ahí está el número. Vamos a dejar el número aquí abajo. De hecho, tienes prometida. Pero bueno, bueno, bueno. Y yo estoy casado. Y Cristi está casada. No me puse el anillo, pero fue porque salí tarde. Yo tengo el otro. Preguntas. Preguntas. Tendrías a la siguiente sección del programa. Te puse el del otro. Lástima, Luis. No, ahora Gonzo ya empezó mal. Ya nomás. Gonzo, grave. Ven que ellos son terribles. Bueno, vamos a conocernos para que ustedes también puedan conocernos un poquito más. Entonces, tenemos un listado de preguntas. La idea es que yo hago una pregunta, todos responden, Steve hacen una pregunta, todos responden. Si tienen preguntas para nosotros, nos las pueden hacer en los comentarios. Y esperamos respondérselos algún día. Entonces, mi pregunta para todos es, ¿cuál es su lugar favorito para viajar? Mi lugar favorito. Bueno, quisiera conocer muchos, pero como no conozco muchos, últimamente mi lugar favorito es Pai Paboyaca. La tierra de mi esposa. A comer arepita bollacense, delicioso. A ver. JD. A mí me gusta mucho el calor y me gusta como sentir, no sé, la brisa así, pegándome a la cara. La verdad, porque como estamos en Bogotá y muy frío, me gusta ir mucho, no sé, si se puede, digamos, Miami, me encanta, o Cartagena, pero siempre he querido conocer Medellín para relajarme. Gracias, Cristi, por llevarnos a Medellín. Comente para que Cristi nos lleve a Medellín. Por favor. No voy a llegar yo a Medellín. Los weavers, los weavers de Medellín, quieren que vayamos, sí. En Medellín, en Medellín, así es. ¿Cuál es tu lugar favorito para viajar? Uy, es que la verdad, me gustan dos lugares. Me gusta Guatavita, me gusta Guatavita por las montañas y el clima, pero me gusta la piscinita, entonces, Pisi Lago. Me gusta Melgar, me gusta Girardot, me gusta Caldorsito. Mi lugar favorito para viajar está en Girardot, es un hotel al que vamos con mi familia toda mi vida, que se llama Lago Mar, es excelente, me encanta. Excelente. Sammy. Pues, que a mí me gustaría ir a Cartagena, pero sinceramente me gustaría conocer Finlandia. De hecho, le dije a mi novia que de Luna de Miel nos voy a ir allá, pero me dijo que no. Bueno. Comenten aquí, lleven a Samuel a Finlandia de Luna de Miel. ¿Quiénes están de acuerdo con esto y quiénes no? Yo estoy de acuerdo con que Nati tome las decisiones. Sí, yo también. No, pero él se merece conocer Finlandia. Yo voto porque Nati lleva a Samuel a Finlandia. No, me va a llevar pronto de Luna de Miel. Ah, bueno, bien. Ah, está bien. Está perfecto. Listo, listo. Me acudicía preguntar que a dónde quieren ir de Luna de Miel, la verdad. ¿A dónde quieren ir de Luna de Miel? No. No, no, creo que quieren ir a México porque como... ¿México? Sí. ¿Como Cancún? No, así como trataban. Y ellos fueron, entonces ahora quiero provocar. Pero a mí sí no me gusta porque es que el calor a mí sí me estresa. Bueno, entonces él quiere ir a Finlandia de Luna de Miel, Nati. ¿A quiénes aquí les gusta el calor? A mí me estresa mucho el equilibrio. Sí, lo que hay en el calor, la verdad. Sol, planta. No, para vivir. Sol, planta. No, para vivir. O sea, como vacaciones. No, yo sí para vivir. No, para vivir también aguanto. Para casa a la plaga con un yate. Cuando uno vive en Tierra Caliente le tengo que cambiarse de ropa como cada tres horas. Oye, pero yo diría para vivir cuando uno ya no está trabajando. Porque es que trabajar con el calor se hace bocado. Bueno, no es muy difícil. Además, no le da gripa por el uso del aire acondicionado. A mí me encanta. A mí me gusta ir a Estados Unidos en Tierra Caliente porque uno va a todos los centros comerciales y se hace frío. Sí, sí. Eso va a gripa. Eso refresca, Ernesto. No, pero bueno, no se cambia. Bueno, siguiente pregunta. Yo sí. Cuando yo estuve en Barranquilla. Samuel, siguiente pregunta. ¿Me pasó eso? No, yo no sé. No, soy yo. Es que la va a ser. Ah, bueno, dime. Ay, qué bruto, pocalicero. ¿Color favorito, Samuel? Negro. ¿Por qué? Porque sale con todo. Es más fácil de combinar. Negro, sí, negro. Grady. ¿Y color favorito es el rojo? Bien. ¿Y por qué? Porque sí, me encanta. Y el azul. El mío también es el rojo por Santa Fe. ¿Más guisos? No, no, no. ¿Uno por Santa Fe? Él también por Santa Fe. Por la sangre de Jesús. Así es. No, mi color favorito también es el negro o el blanco. Mi color favorito es el negro. También. No, 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 no. No, ya no sé colores. Yo soy el diferente. Mi color favorito es el morado. Uy, es re bonito. Me gusta. ¿Por qué? Por qué. Cuando yo era niño, me gustaba el azul. Luego me empezó a gustar el rojo. Y luego conocí el morado. Ah, los mezcló. Claro. Sí, está bien. Este muchacho me llena de orgullo. Parce, yo todo rojo porque sí. Todo rojo porque me gusta. Negro porque también lo pasa así. La verdad. Si nos ven de negros, ¿por qué la alabanza? Siempre tenemos que estar de negro. Siempre estamos de negro. Y uno ya se acostumbra a vestirse así. Sí. Sí, es lo más fácil. Number three. Number three. Number three. ¿Giraba cinco? Estaba preparado. Listo, listo. La siguiente pregunta es, comida favorita para cocinar. Confesión, hasta ahora estoy haciendo un curso de cocina. Y no sé cocinar, solo arroz. Choco Krispies. Choco Krispies. Cereal. Arroz con huevos. Me gustan hacer galletas. Me gustan arroz. Uy, carnecita con arroz y un huevito encima. Ahí para rematar. A mí me encanta preparar waffles. Y dicen que me quedan buenos. Entonces un día preparamos. Tenemos que probarlo. Santi tiene arándanos para los waffles. A mí me gusta preparar algo que se llama Roto Español. Que es como papas francesas con un huevo frito encima. Ola, señor francesi, ¿cómo no? La verdad, para mí son papas con un huevo frito encima. Yo pensé que él no sabía ni respirar. El nombre del restaurante al que fui era Roto Español. Ey. Bien. Oye, Sam, me haces algo bien. Cocina. Sí, el arroz y no lo he podido hacer. Se le quema. Se le quema en agua para la ruta. Me queda como asamorra. Por eso cambió el arroz del arroz con huevo para las papas. Pero eso es una comida que suena muy rico. Pero es que es un queso cheddar y cebolla caramelizada. Suena bien. Toca que un día nos preocupes. Sí. No. Es que le queda feo. Ya, siguiente. Ey, ey, nos están diciendo que sigamos. Bueno, número cuatro. ¿Qué prefieren? Texto o llamada. No, la verdad yo prefiero incluso como mandar un audio por dos. Uy, no. Pero es que digamos, hay veces que quiero que solucionen unos temas más rápidos. Y como que el texto es, Hola, ¿cómo estás? Hola, quinito. No, yo prefiero llamada. A mí me estresa que escriban. Hola. Uf. Y uno. Uy. ¿Cómo estás? ¿Ustedes han visto mi estatus de WhatsApp? No, ¿qué hice? Dice, si quieres que te responda. No saludes. No saludes. Sí, al grano, al grano. Si no, pues llamen. Es importante leer el estado. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? ¿Y cómo amaneciste? ¿Qué quieres? De hecho, ustedes han visto, ¿no? Me preguntan con el libro si dice, sí. ¿Qué quieres? Dime. Hay un sticker que dice, omitir intro. Y tú, dime. Omitir intro. Ya estaba listo. Omitir intro. Literal. Por favor, nos salude. Bueno, vamos. Yo prefiero llamada. Yo prefiero llamada porque se habla lo que se tiene que hablar. Sí, claro. A mí me pasa algo, es que los mensajes como que se me acumulan y me da una pereza después verlos. Digo, mejor llámenme si es importante llámenlo. Es que les llega tanto. O sea, tiene el DM. Igual siempre están cero. Tienes el DM. Bueno, continuamos, por favor. Yo ya dije, yo prefiero llamada porque me estresa. Es que a mí sí me gusta el audio, el texto que pueden mandar audios y no los puedo poner rápido. Un cambio de... Con que la gente habla muy bien. Venga, yo prefiero texto cuando es alguien que no conozco. O sea, como esas llamadas. O sea, como... O que yo tenga que hacer llamada también. No, fatal. O sea, yo practico las llamadas. Sí, o sea, yo de texto de hacer llamadas. Entonces, solo personas que conozcan y sí llámeme. De resto, texto. Sí, tú me ves y necesitas. Yo sí prefiero llamada, la verdad. Pero también cortica. Yo digo, si me necesitan, escriben al WhatsApp. Vigan todos, aquí tú. Hablen. Vamos a ver el resultado. No hay tiempo. De hecho, yo le digo a mí no. No, ya como rápido, rápido. Hola. ¡Mísicas súper poderosas! ¡Adiós! Bueno, listo. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? No, mentira. Santi. ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿Instagram? Sí. De hecho, no tengo TikTok. Sí, sí. Me gusta más TikTok. Me parece que está más personalizado anti-bullying. Para que uno no reciba bullying. Ay, sí, claro. Yo viendo bullying. Yo no sé qué. Yo no sé qué. Pero ustedes me hacen... No, no, no. Pues, bueno, es que ustedes son un error experimentado. Pero es que a veces como que la gente sea alebre de estar resto a darle uno hate. Entonces pasa que uno sube cualquier cosa y cuando se mete están todos peleándose por cualquier vaina. Entonces como que a veces TikTok me parece que puede limitar más eso. Como que restringe más el matoneo. Bien. ¿Cuándo vivirá? No. Facebook. No, mentiras. Messenger. Messenger. High five. High five. My space. Es que yo soy muy viejito. No, pero es que My space era re chévere. No, My space era chévere. No, yo... Yo no sé qué es eso. No, tú no habías nacido. No habías nacido. No, yo prefiero Instagram. Tengo TikTok. Lo abrí hace poquito por todo este tema. Pero me parece re aburrido. Sí. Pues yo prefiero, yo creo que Instagram por los reels. Y ya, yo solo lo uso como para ver videos de risa. Yo para ver videos de música. Eso sí pasa que a veces uno se mete a TikTok y Juan Davazo no le ha mandado 100 TikToks. No, 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 no. Pero después pasan seis meses sin que no les den. Pero son re buenos. Son re buenos. Son re buenos. Son re buenos. Tiene buen gusto. El muy joven. El re TikToker. Sí. ¿Se sabe bailesito? A ver. No, ok. El que hizo esta mañana. ¿Tú sí te lo sabes? Ah, el de... Sí, ya lo sabes. El de Tiktoker. El de Vuko. ¿Quién sigue? Sí, eso. No, yo sí prefiero Instagram. Es que siento que en TikTok todo es más tonto. Y es un poquito más elegante en Instagram. O sea, es un poquito más... Elegante mi socio. Elegante. 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 Es que yo, a ver, yo solo uso Instagram como para ver noticias de deportes. Y para ver bicicletas. Ya. De resto, videos así de risa. O sea, usted sigue a Rigo. Y a Noticias Caracol. Y a Juanda. Y a Noticias Caracol. Y a Martín. Sí. Listo, siguiente pregunta. Pero es que en Instagram salen videos de TikTok. Entonces, pues... Bueno, la pregunta que yo les tengo es, ¿cuál es su canción favorita de la infancia? Mi ofrenda. Bueno, Samuel, ya la tiene. No, eso no. Me toca pensar. La verdad, me gustaba esto remolineando y la de la tengo. Ah, sí, remolineo. Pero también mi primo Stevie tenía una canción que era... Porque él tenía su banda cuando era chiquito. Así es. Él y Annie. Ah, no. Ese no era Raptados. No, ese no era Raptados. No, solo se llamaba Dios me hizo el disco. Dios me hizo. Y tenía una canción que decía sin mentiras. Así es. Sin mentiras. Es más, esa es la canción favorita de Pavo Reyes. Ella me pidió un autógrafo. ¿En serio? Pregúntenle en el propio. Anoten ahí. Pavo era fan de Sin Mentiras. Mi canción favorita de chiquito. No sé. A mí me gustaba mucho la de... Señoras, soy un radical. Oh, esa era Chery. No la conoces. Sí, obvio. Esa era mi canción favorita. Uy, no. A mí me gustó harto. Me gustó harto la de... Es tiempo, de Hilson. Con esa intro de guitarra. Ahí se nota que nació ayer. Sí, sí, sí. Eso es un poquito más. No sé, es de mi infancia. Me gustaba revistir. Porque tenía la intro y tenía la canción. Eran dos. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, la intro duraba como un minuto y medio. La intro duraba como seis minutos. Dos minutos ahí. Me parecía muy bacán. ¿Esa época dónde los discos tenían intro? Uf. Yo sé. Fue mi favorito. No, tengo muchas, pero me encantaba una banda que se llama Rojo. Entonces, digamos, Brillaré o Prefiero son canciones que me marcan mucho. Esa, sí. Hay una que se llama Revolución y también me encanta. Revolución. Yo soy la revolución. Wow. Es muy bueno. Chévere. No, de hecho, la mía también es de rojo. Era la de Un Jardín de Rosas. Ay, no. Es que yo hacía cara. No, pero esa canción es severa. Yo defiendo a Sammy. Esa canción es muy buena. Es complejo. No, 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 no. Es peor a la canción, pero esa canción es porque es tan bobo. Y por qué siempre diga cantan que Llévanme al jardín de tu amor, ahí se verás flores. No, 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 si esa era la que le gustaba bien. Es un temazo. Y yo no tengo ningún complejo. Esa era la de... No, pero no se ayuda. Esa era la de... Un Jardín de Rosas. Sí, sí, sí. Bueno, no cantemos porque cantamos re feo. Esa. Es que en la iglesia en la que estaba, es lo más cómodo, alocadito que se podía cantar. Pero esa no es para mujeres, es para todo el mundo. No, eso es para todo el mundo. Sí, sí, de acuerdo. Listo, siguiente. Ah, creo que soy yo. Bueno, ¿cuál es el mejor álbum que aún ustedes han escuchado? ¿Algún favorito? The Beautiful Letdown de Switchfoot. Se ganó un Grammy. Mejor álbum en gospel. A mí me encanta 25 conmemorativas de Marcos. Los arreglos son de otro nivel. Yo diría también siguiendo la línea, Dios de Pactos de Marcos. Me encanta ese álbum. Uy, me gusta Unidos Permaneceremos de Hilson. Este man es re fan de Hilson. Con ese llegué a la iglesia, repito. Es que es un buen álbum. A mí me gusta el de Jesus Freak. Sí, ese es mi favor. Mejor a mí de su presencia, Jesus Freak. Qué discazo. La verdad, tal vez esto suena muy como me hago promoción a mí misma, pero me gusta el resto de pro como álbum que estamos sacando. Que no han oído. ¿Qué se llama? No, ya anunciamos. Ah, ya anunciamos. Pero esto lo grabamos hoy, chicos. Este video se grabó hoy. Ah, sí, obvio. Ahorita va a salir en 10 minutos. Sí, sí, sí. Ya se va. Obvio. Esta noche. Este video sale esta noche. ¿Hobby favorito en cuarentena? Uf, yo lo tengo claro. Jugar play. No. Ustedes saben que a los fans de Minecraft en internet le dicen niño rata y entonces es propiamente un niño rata. Uy, usted era revisado. Yo jugaba mucho play. O sea, no. Revisado. Todo mal. Pero también hacía vereda, entonces bien. Bien. Tratando de compensar ahí. Sí, era un balance. Era un balance. Mis papás son testigos. Todo tiene que ser un balance. Ahora no, pero es que ahí se chino para buscar cosas en la Biblia. Este man sabe el resto de Biblia. Se la tiene memorizada. Espero que Juan Muñoz. Sí, pero no la aplica. Uf. Pues eres tú, Samuel. Ah, sí, sí. Listo, Samuel, hobby favorito. Ah, acá ya. Yo en pandemia jugaba a Stop con la que ahora es mi novia. Nos van que galán. O sea, no es que hubiera otra. Digo, ¿qué? Es que eso nos repaya. O sea, jugaba a Stop con la Biblia. Jugaba a Stop con su novia, ya. Con la persona que es mi novia, que en ese momento pues no era mi novia. Sí, con Nati, ya. Videojuegos también con Juan. No, estos manos. Uy, yo me puse a aprender a producir. Sí, fue mi novia. Ah, eso sí me consta. Él es mi clon. Bien. La verdad, yo no hice nada en la cuarentena. Yo solo veía series. Pues en realidad mi hobby favorito en cuarentena también fue ver series. O sea, con mi esposa nos vimos muchas novelas. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué llaman noves series? Novelas. Novelas, sí, me encanta. Muchas novelas. Sí, llaman noves series. Todas las series que ustedes ven son novelas, sino para que suenen más play. No, es una serie. Novelas. Ah, pide. Novelas estadounidenses. Novelas estadounidenses, sí. Aunque no hay casi series. No, es que yo no veo casi nada. Yo prefiero leer, literalmente. O sea, películas no he visto ni... Este man solo lee la Biblia. Yo prefiero leer. El versículo se lo sabe. Listo, siguiente. Rétenos. Nueve. ¿Con quién te gustaría colaborar? Bueno, la verdad, yo no quiero colaborar. Eso es tan difícil. Con Funky. Yo no voy a reír. No, con Funky ya. Con Funky ya están malas noticias. Pero bueno. Otra, bueno, otra con Funky. A mí me gustaría con Planet Boom. Habería rojo, pero es que ya son muy viejos. Pero, no sé, algo, revivir algo así. ¿Se les dio garras a cabo? No, no, no. Ya no es cancelar. A mí me gustaría con Alien Edition, Rhythm. Ush, aguanta Rhythm. ¿Y usted? Planet Boom también. ¿Planet Boom? ¿Usted es re fan de Planet Boom? Sí, a mí me encanta Planet Boom. No, a mí me gustaría con Tobey Maga, aunque ya está viejito. Uff, con Tobey Maga. Siempre se mantiene a... Si quieren una colaboración. O con Taron Wells. Taron Wells. A mí me gustaría colaborar con Brandon Lake, la verdad. Uy, ahorita es mi referente. Qué cantante ese man. Excelente. Siguiente, J.D. ¿Ya la hice? ¿Ya? ¿Cuál? Casi colaborar. Yo con Conquistando Planet. Uff, canción sota. Calcion sobrazos. Creo que ya, yo no tengo... Yo no soy la siguiente respuesta. Ah, soy yo, pero... ¡Pam! ¿Qué creen que era? Víctor nos va a matar. Bueno, esta pregunta es redundante. No la escribí yo. Comida favorita para comer. ¿Comida favorita para comer? ¿Hamburguesa? Sí. Ah, pero todos terminan en comer. Sí, y son respuestas diferentes. ¿Hamburguesa? 100% hamburguesa. ¿Yo también hamburguesa o arroz con pollo? Uy, hamburguesa o lasaña. La lasaña de la iglesia es la mejor. Yo estoy entre... Bueno, es que yo no puedo decidir, pero tengo como un loop entre comer burrito, hamburguesa, pizza o sushi. Como que ese es el loop de mi vida. Y pollo asado. Uf. Uy, el pollo asado. Lo que yo voy a decir es que está recriollo, pero me gusta la pata de cerdo. No. O sea, como con arvejitas. Soy testigo de eso. Así que ya salimos a montar cicla y este man pido, un chocolate con huevo y un croissant. Yo sí pedí el caldo de pata, o sea, así, para chupar la pata de cerdo con pelos. Háganle un sticker, háganle un sticker. Pero venga. No, ya, siguiente. ¿Sabes, Santi? Bueno, ya que están diciendo varios, hamburguesa también y comida mexicana. Somos sencillos acá. Así es. Canción que cantan a solas. Uf. Eso suena re bailando. Uy, a mí me gusta cantar la de Si las gotas de lluvia fueron de caramelo. De barniz. De barniz. Es que la tengo pegada. ¿Por sí? ¿Por sí? Es en serio. Es como un earworm. Sí, es como un earworm. En el cuarto yo estoy cantando Si las gotas de lluvia fueron de caramelo. De verdad. Bueno, J.J. Y hasta tiene una connotación bíblica y todo. Pero es muy difícil. De la tierra donde fluye la miel. J.D. Síguien. Claro, sí, maná. Oigan, no sé. Espere que estoy pensando. Bueno, ¿quién la tiene ya? Sí, ¿quién la tiene? ¿Sola en la casa? ¿O en el carro? Yo tengo la mía, pero es un poco ñera. Mejor solito de Johnny Rivera. Están peleado con Majo, chicos. En realidad, el y Majo. ¿En serio? ¿Están peleados? ¿Y qué es esa canción? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no. Nadie me pone la canción para que yo la escuche. Mejor solito de aquí. Mira, mira, mira. Apágalo, apágalo. No, no, no. No bajan copyright. Por favor, por favor. Va a buscar. A mí, la verdad, me gusta mucho la salsa. Si quieren que Nexo haga una salsa, pongan ahí en los comentarios. Uy, no, que me tocaría. Y a mí siempre me gusta cantar del puente para allá, Juanchito. Del puente para acá está Cali. Porque mi papá es caleño, entonces me gusta mucho esa canción. Bueno, yo creo que... O sea, como un guilty pleasure, es lo que entiendo que es la pregunta. Sería una, y me da un poco de pena confesar que esta me gusta, pero se llama Feliz de Mentiras de Humán, que es si las uñas se acaban, yo sé, me van a la fea. Y la canto, porque imagínense que un día Tomás había un plan con Víctor y estaban felices en el plan, pero Víctor estaba que le peleaba y que le peleaba. Entonces yo le dije a Checho, se la mandé y le dije como... Podríamos estar juntos si tú estás peleándote allá con Víctor. Gracias, Víctor. Si yo les contara todo lo que Víctor me ha hecho. Una que es una bachata, pero es que me gusta mucho el ritmo. Soy tu padre, me gusta. Como el bajo, y se llama Recházame. La verdad la letra no tiene nada que ver. Es muy raro. Es muy raro, pero... Bueno, vamos a decir nuestra canción favorita cristiana. No, no. Pero no, pues ya. Bueno, mi canción favorita cristiana es... Yo te necesito. Uy, esperen. De sufre, me encanta. A mí, este mazo. Contigo soy feliz o el cielo en la tierra. Uy, a mí me gusta harto. Perdóname su presencia. Somos refazes. Fazes, sí. No, no. El aire, te cerro, no lo que pasa. No rino ante tu mamá. Y el puere mío. Uf, el puente es un puente. A mí me gusta mucho la de Lion. Uf, a mí me encanta una de Danilo Montero. Tal vez nunca la novedad, que es la de... Una pausa en la eternidad. Obvio. Y son tu corazón. Ah, no. En cambio el destino. No la voy. A infinito tu corazón. De mazo. Obvio, no la conocemos. Uf, esta me dejó pensando. ¿Qué es en lo que más piensan? En mí no. No, sí. ¿Qué es eso? Yo pienso en eso. La cago. Yo también pienso y medito en la palabra de Dios. ¿Quién pienso? ¿En qué pienso? Obviamente pienso en la palabra de Dios, es obvio. Sí, yo también pienso. Yo creo que, la verdad, y estoy intentando cambiar eso, en lo que más pienso que todo el tiempo está como torturando mi cabeza, es en el trabajo. Y en que yo lo hago en la escuela. La responsabilidad es cumplir cosas, pero estoy intentando como entregarle mis cargas a Dios y que no sea un estrés. Yo pienso mucho como en el futuro, en cómo me voy a ver, o sea, qué pasará en tanto tiempo, cómo voy a ser yo en tanto tiempo. Yo iba a decir eso. Y me preocupo mucho por eso. Yo también pienso en cómo va a estar en cinco años, en diez, ser un buen papá. Sí. Duro. No les digo, estaba profundo. Estaba profundo. Samuel. No, usted, ¿cuál es un poco? Se me dio agarra. Se me dio agarra. Perdón, perdón. No, no. Perdón. Te llevo en el cora. ¿Saben qué pienso? No, que me comparé con Samuel. Más grande. Sí, en el futuro como que puedo hacer para ser mejor cada día, poder crecer en lo espiritual, pero también en poder crecer en diferentes metas, poder crecer como músico, como persona. ¿Cuándo es que usted se casa? Uy, qué tengo. Lo está pensando. Creo que no saben aún. Majo, pero no te vayas. Majo. Escriban ahí. El anillo para cuando, Majo. ¿Se imaginan que lo peen? Sin anillo en el dedillo. Que no se entremos. En el siguiente video, en el siguiente video. Oigan, les tengo una noticia. No, porque este video sale hoy. Sale hoy. Hoy. O sea, hoy. Hoy sale ahorita. Literal. Es que es lo más probable y miro, Majo. Majo sale de aquí con el anillo. Bueno, yo les quería decir algo. Oigan, los ojos. 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 Y vamos con la última pregunta. Y es, ¿cuál es la canción favorita de todos de Next Wave? Next Wave. Para mí, sin duda, es de este álbum Victoria. Para mí, temblar a la tierra. Y para mí, nadie como tú. Desciende. Y Perfecta Paz. Y Salmo 23. Y We Are The Night 3. El que se menciona en todas las que cantó. En Victoria no cantó, pero hay desvair. Yo creo que conmigo estás. ¿Y ya? Y ya. Ya, chicos. Gracias por venir. Gracias por conocernos. Esperamos que sí les haya gustado conocerlos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Vamos a ser mis sencillos. Sí. Pero, pues, si quieren, déjenos en los comentarios. Si quieren otras preguntas que nos quieran hacer. Y además, les dejamos unos videos aquí. Y estén muy pendientes de lo que vamos a sacar en estos tiempos. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bye. 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 Next break. Next break. Next break.